No en el nivel personal, sino en el nivel grupal creo que el equipo ha estado muy bien en todos los aspectos de la temporada, creo que ha sido para marcar, por lo que hay que quedar con eso, y bueno, los personales también son muy satisfechos de poder ayudar al equipo en todo lo posible, y la verdad que es bueno seguir trabajando para que el año siguiente se haga. Una última en la campaña del equipo, ¿cómo ha tenido que poner el sábado a dos a una? ¿Cómo ha visto la temporada con el equipo de 10 puntos? El equipo ha sido cuarto, ¿cómo ha visto? Bien, la verdad es que el equipo de trayectores que ha tenido durante toda la temporada siempre ha sido ascendente, creo que la temporada es para marcar, por lo cual hay que quedar con ellos, y bueno, no nos falta un partido, son los cuartos ya definitivos, por lo cual creo que la temporada es muy positiva para el Sevilla.